qué onda gente de youtube yo soy máster y esta vez estamos en un nuevo vídeo hace un rato o no sé cuánto tiempo tiene pero yo lo acabo de ver que acaba de salir una nueva horda para el día de mañana se llama el frenesí de la horda y aquí nos dice prepárate para 25 oleadas de acción intenso con horda frenzy o sea frenesí de horda es una nueva variante de 25 hordas de la horda que acelera el reto del formato de de ondas aleatorias amniting ghost es una experiencia más corta y más intensa necesitarás todas tus habilidades mientras todas tomas 25 horas de enemigos al azar mientras esté preparado prepara para asumir un jefe cada cinco horas útil utilice sus habilidades con sabiduría y blanco de su poder rápido para asegurarse de que puede sobrevivir a la embestida de los enemigos y jefe que sólo siguen llegando ahora la frenesí es una versión de 60 a 90 minutos de horda para el lanzamiento de esta nueva lista de reproducción tres mapas estarán disponibles avalancha este down creo que es este forjar no me acuerdo a no aquí está forjar blitz el pequeñito con la dificultad puesta hardcore estaremos escuchando sus pensamientos y comentarios sobre este modo mientras miramos hacia el futuro de horda frenzy juegue lo mañana mismo seguro seguro que lo seré que lo seremos cuando se lance el 18 de agosto ninguna primas de experiencia en esta es toda sobre esta es toda sobre probar algo nuevo nos vemos por ahí de coalición bien eso es todo de lo que se viene para ahora saben que si se pueden se pueden suscribir a mi canal ya que estaré trayéndoles mucha información y pues con esto me despido yo soy máster nos vemos hasta el siguiente vídeo bye y adiós ya no les traje a mí porque no se les preocupa aquí que es hasta el segundo vídeo y adiós